Su amigo Selección Sereña por ahí se habla de un loco con patán y en las cámaras suena y dice algo así ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente que quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ya está ausente Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Y hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y con mi llanto, mi sangre, pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre, que escribí con tinta de mi corazón ¿Cómo ignorar quién se ha ido si estoy naufragando sobre mi colchón? Ella en su risa al marcharse, dejó mil detalles en mi habitación En su cojín los cabellos, en un vaso un beso, que al irse dejó ¿Cómo invadir mi tristeza si ya no regresa mi hogar al dolor? Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Chacasturios, compadán y las cámaras, saludazos